A ella le gusta lo romántico y tiene un cuerpo cinematográfico Le gusta si me pongo cómico, lo nuestro es algo mágico La baby es sexy, bien sencilla, pero conmigo se arrebata como es Aunque hay mucho haciendo fila Mami tú te vienes la noche conmigo Vamos a perder la cordura, aunque yo sea un bandido Vamos por una aventura, toda la noche conmigo Vamos a perder la cordura, aunque yo sea un bandido Vamos por una aventura, la noche está pa' un feeling Y pa' romperse la mini Vamos a beber pa' la after party, me tiene crazy Con tu cuerpo es Barbie, te voy a grabar para la story Date la vuelta y ponte mala, dale hasta abajo y prende en llama Ese culote es alta gama y repetimos en mi cama Pero ahora sin panty y mueve la pompi Te gusta más tú eres mi joddy, de nuevo déjalo de Santi Que Mami tú te vienes la noche conmigo Vamos a perder la cordura, aunque yo sea un bandido Vamos por una aventura, toda la noche conmigo Vamos por una aventura, toda la noche conmigo Vamos a perder la cordura, aunque yo sea un bandido Vamos por una aventura, nadie se imagina lo que hacemos a veces Pero cada quien tiene lo que se merece Con esa carita bonita no parece Como lo hace, pa' que yo le reces Infraga en ti con la pistola Estoy pa' ti, no te dejo sola Aunque eres de las que no se enamora Ni yo tampoco estoy pa' eso ahora La baby es sexy, bien sencilla Pero conmigo se rebata como es Aunque hay mucho haciendo fila Tan en na' Mami, tú te vienes la noche Conmigo Vamos a perder la cordura Aunque yo sea un bandido Vamos pa' una aventura Toda la noche conmigo Vamos a perder la cordura Aunque yo sea un bandido Vamos pa' una aventura Yo Fernando Enrique Fernando Enrique Dime, dime, dímelo No es el fin Aro Music Guerrero Oye Andamos sin limites con Choco Tres 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 Tres